¡Luisí! ¡Luisí! ¡Good night to rockers! ¡Las un lindraba! ¡Nunca de la escena! ¡Dijay! ¡Talito! ¡Solta para el bar! ¡Luisí! ¡Luisí! ¡ Więc ! ¡Luisí! 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 ¡Lat belonged! ¡Hon! ¡Hey !!! ¡Wow ! No hay nada en propio rap. ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Eso, eso! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, diez. Sigo de eso, sigo de eso. Oh, shit. Yeah. Oh, baby. Yeah. Oh, oh. Hey, hey, cinco, cuatro, dos, dos, tres, dos, uno. Hey, 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 yaaaah. 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! 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 Ahora sí, vamos a cantar el jugador entre todos a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasía, Viva! ¡Tenemos aplausos ahí! Ahora se viene la subliminal muy buena De la que conocemos un poco en el Piedra House Siempre quisimos ver una subliminal como esta Se viene la subliminal en el Juro Internacional Si les llego a la pista, el señor José Tapia versus Albert De Jutí, un recente en la casa El doctor en la casa Esto es un parcelero de la mancha Un líder de Boca A ver Almarado, alberto si Amén Almarado, alberto . Vente, quiere que arranque esto La puchera, quiere que arranque Si, 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 inocente O una shift Dos detrás Dos detrás Dos detrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Igual si la gente hace ruido es mejor todavía Me quiero hacer ruido de la texca sin duda ¡Vale! ¡Dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Hasta! ¡Aquí está la izquierda! ¡Llega, lega! ¡Ven, quinto! ¡Aun! ¡Dos, cuatro! ¡Dos, uno! ¡Bien! 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 ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1... ¡10! ¡Bravo! Bien. Buenísimo. Digamos que hicieron palmas durante 20 segundos. Pero la intención está. Luego tenemos una final. Así que se pueden romper recontra el ruido de la final. Ahora les quiero contar a la puerta de... 3, 2, 1... Pasan todos. Gracias a la final. Muy gran aprecio para UBC, Rive y Ángel. Que hay por esta tarde. La venida al final. La venida al final. Gracias. 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 Gracias.